Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, me podría enloquecer Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existes en dos Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar No estaría en los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti